Música Música Un día un amigo me dijo Hay un festival que se hace En los bosques de Palermo En el circuito KDT Y ahí están los grandes del rock Así que en el 71, 72 Yo voy por primera vez Y ahí apareció Sui generis La verdad que Sui generis fue parte de mi secundario Yo cursé el secundario del 71 al 75 Así que es así la vida de Sui generis Pero empiezan en el 69 Daban su primer disco, si no me equivoco En el 71 o en el 72 Yo tocaba en ese momento Tenía mis banditas y mis locuras Ahí vi por primera vez A Nito Mestre Con su guitarra acústica De frente al público A la gente Y estaba atrás de él Tocando el piano acústico Chandy García Muestra que dos personas En un escenario Uno con una flauta y otro con una guitarra Y han hecho un descalabro Aparte mostraban letras Ajeno al rock pesado Que venía de Manal De Viribón y la pesada De Papo Recuerdo ser chico Y mis hermanas mayores Tenían un cassette Que ponían todo el día Recuerdo también viajes largos En autos viejos Escuchando esas letras Tan profundas Tan tristes Así que Como a muchos de ustedes Me atraviesa Soy Generis Aparecieron estos dos tipos solos Mostraron a un montón Nos mostraron a un montón De adolescentes Que lo podíamos hacer también Que para cantar Se podía cantar con una guitarra Creo que eso despertó En mucha gente de mi generación Eso también El disco que más me gusta De Sea Generis De principio a fin Es Pequeñas anécdotas Sobre las instituciones Que salieron en 74 Es el último De esa época De Sea Generis Es un disco Donde Cuenta un poco Lo que se vive Sufrió censura O varias letras Que fueron modificadas Y aparece Fuertemente Ya marcado El rock sinfónico Con bases de cintes Que Charlie trae De Estados Unidos Que para esa época Rompieron Y molestaron un poco Al público De Sea Generis Pero es un discazo Marcaron una huella Dejaron una historia Y es bueno Que alguien los recuerde Después de 45 años La ciudad se nos vea De brisa De plena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!